¿Qué tal amigos? Yo soy Daniela y bienvenidos nuevamente a casi tres semanas de su ruptura con Sebastián Yatra, Tini Stoessel sigue realizando nuevos proyectos. Sin embargo, en esta ocasión no pudo no sentirse nostálgica al escuchar su tema Oye, canción que hizo en colaboración con El Colombiano. Por eso hoy te presentamos Tini Stoessel al borde del llanto al escuchar Oye. Tini Stoessel participó en el séptimo episodio de Cover Me, un show digital de talentos que se creó en medio de la cuarentena, el cual consiste en tener un artista invitado cada semana y fans alrededor del mundo deberán enviar covers de una de sus canciones favoritas de dicho artista. En dicha transmisión, la intérprete de Fresa estuvo conversando con el anfitrión Navales y con una de sus mejores amigas en el mundo del espectáculo, Candemolfense. Por cierto, Tini también anunció todos los trabajos que continúa preparando para sus fans, así como el nuevo álbum que está en camino, demostrando que está más activa que nunca. Falta muy poquitito para que puedan conocer mi nuevo álbum y una nueva canción que estoy preparando, así que nada, estén atentos, admitió la Argentina. Por otro lado, los covers que interpretaron sus fans fueron Fresa y Oye, pero esta última fue la que más conmovió a la cantante, pues recordemos que la historia detrás de esta canción viene de Cristina, el éxito de Sebastián Yatra. Y de hecho, el videoclip fue protagonizado por él y Estúesel, el cual terminó por unirlos de manera sentimental. Aunque cuando salió Oye, a finales de 2019, Tini confesó, es una historia de amor, no tiene mucho trasfondo, ya después pensamos en la historia de Cristina. Sebastián pensó especialmente que escribir para que tenga que ver, expresó la actriz, agregando, en Cristina terminan separados, él cree que no es suficiente para ella y que están en momentos muy distintos, entonces terminan separados. Y un poco lo que quisimos buscar es como el encuentro, pero en realidad nunca se llegan a encontrar en Oye, y habla igual de dos personas que aún se aman y que pueden estar conectados más allá de la distancia, confesó en su entonces Tini. Y ahora con la reciente ruptura de ambos cantantes, esta canción tiene aún más significado. Es por eso que cuando Estúesel escuchó a dos de sus fans interpretar dicha canción, podemos ver como la protagonista de Violeta se muestra de lo más triste, casi al borde del llanto. Y ni bien terminó la interpretación de uno de sus fans, Kande también se mostró muy emotiva ante el cover, por lo que expresó, no sé si estoy muy sensible o qué me pasó. Acto seguido, Tini le interrumpe para agregar, yo también casi me pongo a llorar. La verdad me llevó a ese momento de cuando yo empecé a escribir esa canción. De repente la llevé al estudio y no habíamos escrito el coro todavía, él me llevó a ese momento de mi vida, confesó Tini. Pero tú, ¿qué opinas de la emotiva reacción de la Argentina? Yo soy Daniela y espero que este video te haya gustado. Y si fue así, no olvides regalarme un me gusta y suscribirte a este canal. Eso me ayudaría muchísimo. Nos vemos en el próximo video.